Música Bueno, mira, yo soy Arias Anae Vivo en Guatado, avenida 83, número 40, 17 Yo vengo aquí a los derechos humanos porque tengo un hijo preso, el Comunal Este El cual en dos ocasiones ha hecho hueca de hambre por el motivo de que está preso allí Porque lo culpan de un delito que no cometió O sea, que dice él que no cometió la ciudadanía Y un policía cuando yo le expresé eso me dijo, eso no sirve para nada Entonces bueno, ya que no sirve para nada Me orientaron que vinieran los derechos humanos Porque veo que nadie ha hecho nada a favor de mí De apellido Mejía Él nos dice que Barreto, de búsqueda y captura, quería hablar con nosotros sobre un problema que teníamos Nosotros planteamos a él que no teníamos ningún problema con la policía, ¿no? Pero bueno, no obstante eso, fuimos hasta la casona Andábamos yo, mi esposo y mi nene de cuatro años Fuimos hasta la casona y él llamó ¿Cómo se llama la niña? Daniela 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 qué Daniela Ramos Rodríguez Hasta la séptima unidad Cuando supuestamente él había hablado con Barreto Y Barreto le había dicho que él iba hacia allá ahora a conversar con nosotros Estando en espera ahí de supuestamente el compañero Barreto Se aparece el guard de la policía ¿Quién es el compañero Barreto? El de búsqueda y captura De la séptima unidad De la séptima unidad San Agustín Ajá Entonces, ¿qué pasa? Vino el guard Y nos lleva Un GPW, ¿no? Sí, ajá Un GPW No recuerda el número de GPW No Y nos lleva hacia la séptima O sea, ese GPW fue a buscarlo a usted a tu casa A tu casa, ¿no? A la calle Estábamos en la calle Ustedes estaban en la calle Sí Entonces, nosotros llegamos a la séptima ¿Qué hora era? A las nueve de la mañana Llegamos a la séptima Esperando a que el compañero Barreto Pudiera hablar con nosotros Caso cual que Barreto nunca apareció ¿Me entienden? Entonces, nos quieren hacer firmar un papel como que Nosotros somos los autores de un robo con violencia Déjame hacerte una pregunta Cuando a ustedes lo llevaron Trasladaron, claro Para la séptima La séptima unidad de la lista Ibas con tu niña Sí Nosotros íbamos con la niña O sea, ellos Lloraron el código penal Donde un niño no puede estar dentro de una estación de policía Pero no obstante a eso Me instruyeron con la niña Porque la instructora Marixa Me instruyó adentro de un cuarto con la niña mía arriba Entonces ¿Qué te decía la instrucción? Ella me preguntaba que si yo conocía Que yo y mi esposo éramos el causante de un robo con violencia Que se hizo en la lista a un compañero Tal compañero que yo no conozco Nada más que lo he visto una sola vez y fue estando detenido Pero no obstante a eso se me dijo varias cosas Como yo era una mala madre Delante de la niña incluso Sí Ajá Entonces En ese trayecto estuvimos hasta las 5 de la tarde Que mi suegro Se lleva a la niña mía para en casa de mi papá O sea, ¿desde qué hora hasta qué hora estuvo la niña sin comer? Desde las 9 hasta las 5 Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana sin comer nada Una niña cardiópata operada en un corazón Del corazón abierto ¿Qué año fue que la operada fue operada? A los 5 meses de nacida fue en el 2008 A los 5 meses de nacida Una niña que el tiempo que yo me pasé Detenida No tomó medicamento durante 3 días Que la descompensó y la llevó a una terapia intensiva ¿Y por qué le di por qué? ¿A ver qué sucedió con la niña? ¿Por qué no este medicamento no pudo? Porque el problema es que al detenerme Quien le iba a dar los medicamentos Estaban en mi casa, ¿ves? No se le pudo dar Yo estaba incomunicada Por mucho que dije Porque también lo dije Lo dije en la séptima y lo dije en la quinta Que a mi niña me decía al corazón Que necesitaba sus medicamentos Al estar incomunicada supuestamente Tú les pediste a ellos de que te soltaran O que te llevan a la casa Para poder dar los medicamentos Sí, sí, sí ¿Tú le recuerdas de eso de esto? Se lo dije Empezando por la instructora Marisa Por el El del DTI de la séptima unidad Que no sé cómo se llama No recuerdo Se lo dije a mi instructor Jiménez En la quinta unidad Y se lo dije también Al de ¿Cómo es que se le dice? Al jefe calabozo Ahí en la quinta unidad también Es decir Que todo el mundo que tenía que ver conmigo Sabía el problema de mi hija Y de los medicamentos Yo estaba En huelga de hambre Desde que entré Aquí en la séptima Hasta el día 14 de febrero Que fue el día que me dieron la fianza ¿Ves? Estuve prácticamente Siete días Más o menos Siete, ocho Nueve días Más o menos Sin comer Cuando se me da el careo Se me presenta el hombre Yo no lo conozco La vida muy real No lo conozco Ni de vista lo he visto Pero no obstante a eso Yo le dije a él Que por culpa de él Mira como yo me encontraba Y que mi niñeta Mi niñeta estaba enferma ¿Ves? Que si no tomaba sus medicamentos Iba a fallecer Iba a morir Él me dijo a mí Que a él no le importaba nada de eso Que a él no le importaba Lo que pasara ¿Ves? Entonces El instructor no dijo nada No hizo nada tampoco Por lo menos No sé Por lo menos Para tapar esa falta ¿Ves? Entonces a mí lo que me da Entenderle es Que el tipo quiere Que alguien le pague Sus cosas No sé Lo que le hicieron Pero Bueno La pago Una persona Que no tiene nada Que verla en la historia Sin embargo La policía Se queda tranquila Sentada en su rincón Dejando que el mundo Se caiga afuera Con la negligencia De ello Mi niña Falleció ¿Cuándo padeció? ¿Cómo fue? El 26 de marzo A las 10 de mañana Le dio un paro cardíaco Producto también A eso mismo De los medicamentos Que no tomó Que se descompensó demasiado Que él nunca salió Del problema respiratorio Que tenía Por esa ¿Cómo es que se le dice? Por esa Por ese problema Que tienen los policías Detener a las personas ¿Viste? Por gusto Con la vida muy real Todo ha sido por gusto Que no hacen bien su trabajo No sé Cómo explicar tampoco Las cosas Dejame la pregunta ¿Pudiste ver a tu niña Cuando estaba en el hospital? Bueno A mí me dan una fianza El 14 de febrero Tres días después De los ¿Tres días? Cuatro días después De yo enterarme Que mi niña Estaba en una terapia intensiva Ya la niña Ya la niña Estaba en una terapia intensiva Que se quedó Mi hermano mayor con ella ¿De dónde sabías? No A mí se me informa Mi niña cae Un sábado A mí se me informa Un lunes Y del lunes Cuatro días después Fue que a mí me dieron Una fianza ¿Cuánto fue la fianza? De 500 pesos Que por supuesto Se tuvo que pedir Prestar el dinero Para poder pagar Cuatro días después De eso Fue que se me Se me impuso la fianza Harto seguido Me fui para el hospital Con mi niñita No sabía Cómo era el problema De ella Porque yo sí sé Su problema De cardiopatía Y todo ¿No? Pero bueno De ese ingreso No sabía nada Ya que me encontraba Detenida No podía saber ver Mi niña estuvo Febrero Marzo Abril Mayo Prácticamente Tres meses Dos meses y medio Prácticamente ingresada Dos meses y medio Estuvo ingresada Para poder Prácticamente Que nunca salió Del hospital Porque nunca pudo Nunca llegó En el pediátrico Juan Manuel Marquez Estaba en una terapia intensiva Y después pasa A la sala Sala respiratorio De cual de la sala respiratorio Bajó tres veces A una terapia intensiva Producto de la respiración O sea No sabes Si tu niña Habrá adquirido Alguna bacteria No sé nada Mi niña Se quedaba mucho dolor En el estómago Supuestamente Por los médicos Tenía una gastritis De difusión Insuficiencia respiratoria Por eso es que aquí No aparece nada Del dolor del estómago Entonces Este es el informe De la microse Que dice que todo Es producto Del mismo corazón Que yo Producto del mismo corazón Que fue que le dio La falta de aire ¿No? No La suficiencia respiratoria Porque yo Autorizé la microse Para saber Que lo que tenía Es el estómago Entonces No me sale nadie El estómago Lo único que me sale Todo es cardiópato ¿Me entiendes? Todo lo que ella tenía Era cardiópato Cardiópato Congénita Ventrículo izquierdo Todo lo que se sabía Cardiomegalia Pericarditis Adhesiva Edema pulmonar Hemorragia pulmonar Lo curioso de todo esto Lo curioso de todo esto Es que la niña Estuvo dos meses y pico En el hospital Sin poder Bueno Sin poder recuperarse Ajá Es el problema Que nunca se recuperó Ella estuvo con oxígeno Permanentemente Ven acá Una pregunta Ella te preguntaba ¿Pudiste hablar con la niña? Yo sí Te preguntaba mucho Con tu papá Sí El día 25 Cuando ella baja El respiratorio Para terapia A las 4 de la mañana Ella se estaba quedando De mucho dolor De ver En la barriga Me bajan Porque había hecho Un fallo cardíaco Entonces ¿Qué pasa? Que Como a las 4 de la mañana Ella empieza a decirme Que extraña A sus hermanas Que extraña A sus abuelos Que extraña A Moti Que es una perrita De ella Venía en la casa De mi mamá Y cuando se queda callada Que yo le pregunté Que es lo que le ha pasado Me dice Que ella quería Ver a su papá Pues déjame Después de la niña Fadeció A él lo trajeron A ver a la niña Ah mire Esa es otra cosa Mi suegro se dirige Hacia La quinta ¿No? Hacia la quinta Habla con el instructor Jimé O sea Él se encontraba En la quinta Cuando la niña Fadeció No Él se encontraba Allá En el combinado Pero bueno Como nosotros no sabíamos A quién dirigirnos Para hablar Para que lo trajeran A él Mi suegro Habla con el instructor Que nos atendía Que el instructor Jiménez Le explica la situación Y todo Él le dice Que él ya no tenía Nada que ver con eso Que ya eso No estaba en las manos De él Que eso había Que ir a 15K Que había que no sé qué cosa Que había no sé qué más Ese que lo Lo variaron Bueno ¿Qué más pasó Elías? No Escribí a 15K De la situación Y ahí la compañera Me dijo Porque la niña No tenía Los apellidos De mi hijo Porque Por motivo De pareja Por motivo De pareja Ellos son jóvenes Y un día tuvieron Una discusión Contestaron en el estado Él les dijo Que no quería Tener un hijo Porque no estaba En condiciones De tener hijos Ella se encaprichó En tenerla Se fue para su casa Para Santa Fe Tuvo la niña Y él no le puso Los apellidos Pero no por eso Deja de ser el padre Entonces En 15K me dijeron De que eso era difícil Porque él no tenía Los apellidos O sea La niña no tenía Los apellidos De padre Que no se tenga Y entonces No obstante a eso Yo me dieron respuesta Porque Como a las 12 y pico De la noche Vinieron y me dijeron Allá en el velorio De la niña De que lo iban a traer Pero bueno Que todo fuera con discreción Que no sé qué No sé cuál es el lío Pero bueno Lo trajeron Pero bueno Lo trajeron Y entonces Pudo ver la niña Lo trajeron Que parecía talmente Que era un Un asesino Un asesino Con una cadena Por aquí Por la cintura Las manos Exposadas aquí Como si Seis policías Cinco o seis policías Uno paraba por aquí Uno paraba por allá Tremenda intriga Que tenían Que se yo Bueno Gracias a Dios Él pudo ver a la niña Ahí estuvo Tres horas Como tres horas Te dieron la oportunidad Porque ya se iban a llevar Y miraron para atrás Ya es la oportunidad De estar Un tiempito más No me acuerdo Que tiempo Que tiempo fue Ahí él pudo Bueno Estar allí Compartir con la familia Con su esposa Conmigo Con su padre Con sus amistades Y estar un tiempito más Con la niña Él estaba muy disgustado Aparte de la tristeza Muy disgustado Por las cosas que pasaron Porque son cosas Que no tenían que haber pasado Porque estando él En la calle O sea Si no lo hubieran culpado De algo Que no hizo él O que no hizo él Y su esposa No hubieran pasado De su esposa Porque La víctima fue Y los acusó Porque alguien le dijo Que dijera Que fueron ellos Alguien le dijo Dí que fueron ellos Que ellos fueron ellos O sea Si alguien puede ser Alguien quería sacarlos De la calle Alguien quería sacarlos De la calle Bueno Y los sacaron de la calle Porque en este caso Los metieron presos Actualmente el mismo está preso Está detenido Descombinado al Este Preso No había tenido preso Descombinado al Este Porque no le había hecho juicio Pero está preso Porque una cosa Detenido Que no se siente por el policía aquí Y otra cosa Descombinado al Este Que eso es preso Yo lo considero así Preso Porque no está en la casa Y está O sea Está privado de su libertad Está bien lo que están haciendo Yo pienso Porque en la vida muy real es así Yo pienso Que la policía fue la que le dijo Al compañero Que dijera que fuimos nosotros Pues en la vida muy real Supuestamente Antes que nosotros nos detuvieran Detuvieron a otro muchacho ¿Ve? Por el mismo problema Cosa que el compañero dice Que él no puede saber Porque él está muy borracho Que él no sabe quiénes son Ni quiénes fueron Ni nada de eso Pero no obstante Teniéndonos a nosotros En la quinta El instructor Jiménez Nos dijo Que había un testigo Testigo al cual Nunca ha llegado ¿Y eso cuatro meses? Entonces no tienen pruebas No tienen testigos ¿Ustedes creen Que el culpable De la muerte de su hija Haya sido la policía? Por la inerigencia Sí Yo sí lo pienso Yo sí lo pienso Y siempre lo he pensado Desde que mi hija falleció Siempre lo he pensado Mi suegra lo sabe Porque yo se lo he dicho A mí ¿Tu hija no tuvo ningún tipo De mejoría Después que ella fue Después que usted Fue detenida No Y ella nunca salió Nunca salió Al hospital No ¿Qué dice que producto A la inerigencia De la policía De no dejarte ir? Producto de los tres días Eso que mi hija Estuvo sin medicamentos Producto del descaro Que tiene la policía De aquí De Cuba Porque es verdad Que tiene tremendo descaro Producto de eso Mi hija Hoy No está conmigo Cuando mi niña fallece Yo me mantuve El tiempo entero Con ella En el cuarto Donde la tenía Hasta que la bajaron Para el departamento De necrosis Se me quedó Un poco de medicamento Que el abuelo de ella Se lo compró Se lo compró Ya que eso Supuestamente Alivia aliviar Y la gastritis Que tenía Cosa que el medicamento Después de eso Nunca apareció ¿Qué medicamento Era? Bálsamo de Chaturkowski ¿Cuándo le costó Este medicamento? ¿Diez qué? Veinticinco Veinticinco En el Frank País ¿Qué no es el Frank País? En el CUC En el CUC Que el abuelo Por parte del padre Fue quien se lo compró Es decir que esto Es una tienda De De En el CUC ¿No? No en el Unión Nacional Sí O sea Después del año Parece que tú Vas a ver Las pertenencias Te robaron Así Te robaron Este medicamento Sí ¿Qué más? ¿Fue eso nada más? El orinalito No apareció Ah, el orinal Tampoco apareció En el del año Yo en mi trabajo Gano Un salario En el Unión Nacional Y otro en divisa Cuando se cumple Yo cogí Los diez Los trece Se usé O sea Que yo cojo Los trece Se usé Cogí ese dinero Para comprarle El medicamento A la niña Para que la niña Fuera sanada Aquí viene Una alegría Para mí Y bueno Y tuve el dinerito Que yo tenía Que tenía ahorrado Para arreglar mi casa Mi casa de madera Para ir arreglando mi casita Haciendo cosas Tuve que gastarlo En abogado Que por cierto El abogado Que yo Nada más que fue una sola vez Y a mí nunca me ha visto El abogado Que yo Contrate Para Para Todo el nombre El abogado se llama Eloy Sí, pero el apellido Eloy Eloy De propósito colectivo Marenado Eloy Conocido por Polanco Su nombre De guerra Creo que es Polanco Pero creo que el nombre Era hasta americano Polanco Y entonces Nombre de guerra Nombre de trabajo No sé cómo es la cosa No sé cómo es Y entonces Yo hice El contrato Por los dos 415 pesos Por cada uno Hice el contrato Además Nadie la fue conmigo ¿No? Nadie la fue conmigo Cuando hicimos el contrato Ella estaba en el pediátrico De Marenado Él nunca Hasta el sol de hoy Ha ido A verla Y entrevistarla Me parece que ese dinero Me lo ha robado Yo siento que ese dinero Me lo ha robado No he ido a ver A la abogada Porque no he podido Comunicarme Como el instructor Pozo Que no sé cuál es el nombre Que es el que De la quinta unidad Que es el que ahora Lleva el caso de él Que tampoco me ha podido Comunicarme No quiero comunicarme Por teléfono Porque eso no sirve Si a veces De frente no sirve Dime tú por teléfono Entonces No he podido Comunicarme Para que él Me diga Si él se asienta Si ella No tiene nada que ver con eso Entonces yo ir a reclamar El dinero al abogado Porque no he hecho Ningún trabajo con ella Está esperando El dio juicio Para hacer qué O sea Porque ella está Bajo fianza Claro Bajo fianza Esperando juicio Bueno Esperando juicio No ella está Bajo fianza Esperando juicio Bueno Pero además Cuando yo veo Al Al de búsqueda y captura Allá en Guatado Porque había sido Enguatado En una casa De los vecinos Allá Yo paré allí Yo vi en la moto Vi la moto De par ahí Paré Y le dije Quiero ver con usted Y me dijo Fue un momentico Él estaba atendiendo Un celular No sé Cómo estaba haciendo Y me dijo Dime Yo vengo a decirte Que mi nieta Está ingresando En el hospital Y se está muriendo Dice Y eso Digo Y eso Razón De que a nadie La que le citó Los metieron presos En la quinta unidad Y va a decirte Estaba incombinado Por un delito Que me hicieron Porque usted lo citó Y se no Yo no lo cité a él Yo la cité a ella Ese mismo me dijo Yo no lo cité a él Yo lo cité a ella ¿Para qué fue? Digo Porque usted lo citó Y se no Yo no lo cité Es decir Que mi hijo está Incombinado En este Preso Por gusto Porque Barreto El de búsqueda y captura Me lo dijo a mí A sí mismo En la casa de San Guatado Que a lo mejor No te explican Lo que él dijo Delante de mí Y delante de la policía Porque son Amistades de él Pero yo soy Criquiano Y delante de Dios Que no me deja la mentira Estoy diciendo esta verdad Que él me lo dijo Y ojalá hubiera tenido Algo para grabarlo Para verlo grabado Para ver Cuando me gustaría Tener algo para grabarlo Cuando me hubiera que En el proceso Si fuera a ver Alguna de esas personas Tanto un policía Como un capitán Como un instructor Como un abogado Poderle grabar Todo lo que ellos dicen Y poderlo despegar El testimonio A un guicho O donde sea Para poderme defender Porque el problema Es que no tenemos nada Con el salario que tenemos Que malamente alcanza Que si comes No te viste Si te viste No come Y tiene que comer Y no te puede vestir Tienes que inventar A ver como te puedes vestir Pero si no Yo hubiera comprado Un aparatico de eso Hace muchos años Pero muchos años Lo hubiera comprado O a poder grabar Muchas cositas Que ahora En estos momentos Hubieran cambiado mucho Las cosas Entonces usted Exige justicia Para su hijo Que sea inmediatamente liberado Si Y mi nietecita El tiempo que estuvo En el hospital Hasta cuando estuvo Por primera vez En terapia intensiva Que estaba grave Naila me hablaba Por el cristal Y yo no veía Lo que me decía Y ella me decía Cosas Y yo le decía Le escribían un papel Que la niña está triste Porque no tiene a su papá Y se la ponía así Ella me dijo a mi En terapia sin un viaje Que ella era contenta Ella era alegre Cuando estaba su papá Yo y ella juntos ¿Ves? Entonces Digo Y ahora Tú no estás feliz Por yo estar aquí contigo Y me dijo No Porque Me falta mi papá Ella sabía Que su papá estaba preso Si lo entrevieron Lo metieron preso Junto con él Lo metieron preso A ellos Estando con ella La llevaba a ella Y ella sabe Que su papá Se quedó preso aquí Yo le voy a decir Justo una cosa Ella dijo Para mí murió de tristeza También Para mí la niña Murió de tristeza También La niña estaba deprimida Los médicos le dijeron Que la niña estaba deprimida Muy deprimida Cuando la bajaron Para terapia intensiva Otra vez Porque ya estuve de arriba Y empezó a vomitar Y yo vi al médico Y abajo Cuando el médico Dio la espalda Me dijo Que la niña Estaba muy deprimida Que la niña La habían bajado Porque estaba muy deprimida Y era eso Porque ella hacía Hasta dibujos Que en él no lo debe Tener cuenta la casa ¿Tú lo tienes cuenta? Unos dibujitos Que ella decía A su papá O sea Que su papá Le hacía muchas pastas Y no lo llegó a ver O sea Ella murió Y no pudo ver a su papá Sí Se lo arrebataron Vale Se lo arrebataron Yo lo único que quiero Es que por favor Que a quien haga algo Porque Ya la policía Anda como loca No sabe Ni a quién va a acusar Ni por nada No se sabe Qué están haciendo Sí No se sabe Como él Eso es lo malo No se sabe Hay una pila Que también están presos Por gusto No simplemente él Bueno nosotros hablamos por él Porque es mi esposo El papá de mi bebé Que falleció ¿Ves? Pero como él Hay una pila Que están en las prisiones Por gusto ¿Ves? Entonces Yo necesito Que alguien Haga algo Naila Ramos Rodríguez ¿Cuántos años Tiene Naila? 29 ¿Y su esposo Un nombre pedido? Eliezer Anaya Malabón Tiene 28 años ¿Eliezer? Anaya Malabón Malabón Tiene 28 años 28 años Entonces el delito Por lo que se impuso A él y a mí Es de 8 A 15 A 18 años ¿Ves? ¿Por qué tenemos Que cumplir ese deseo Si nosotros En la tierra No fuimos Están buscando Alguien que pague Según lo que hagan Su trabajo Que es lo que tienen Que hacer No culpar Gente inocente Que hagan El trabajo De ellos ¿Recuerdas algo Especial a tu hija? Siempre la recuerdo Mi niña es muy linda Es una niña preciosa Y yo le voy a decir Esto una cosa Como nosotros Hay una pila De familia Aquí también Que tienen Tantos hijos Como padres Eso ¿Ves? Y uno no sabe Cómo puedan Pasar las cosas Yo perdí a mi niña Estando yo detenida Por culpa de la policía Por no poder hacer Su trabajo bien Por no saber En la vida muy real Entonces Para mí Están tratando De ocuparnos De una cosa Que no solo No hicimos Producto de todo eso Hoy mi niña Hoy ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Yo me pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me unido Y busco tu los de los ¿A quién iré, Señor? Si no a ti